El diputado provincial, Leandro Busato Bueno, me alegro que así sea Igualmente me parece que hay cuestiones que el neoliberalismo hace que todos los días nos preocupen un poco más Podríamos empezar por la realidad del bolsillo de los argentinos Podríamos empezar por aquellos que manifiestan su preocupación diariamente por recorrer una góndola Por pagar algún tipo de servicio Los reclamos cada vez se profundizan más en ese sentido, diputado Bueno, vamos a llegar a final del año con una inflación anual del 50% El dato de los datos que tiró ayer el INDEC, el dato más gravoso es un índice de inflación de los precios mayoristas arriba del 14% Con lo cual indica que si este mes tuvimos cerca del 7, el mes que viene también vamos a tener una inflación altísima E inclusive desde hace muchísimos años en Argentina que no se hablaba de ese término, digamos, que era hiperinflación Y no lo están hablando ni los sindicatos ni los sectores populares Sino que los mismos sectores empresarios y el propio organismo empiezan a decir ese tipo de cuestiones La verdad es que lo que le ofrece, que la realidad económica hoy de la Argentina es una realidad económica que es muy difícil de soportar para la mayoría de los argentinos El que tiene trabajo no llega a fin de mes, el que no tiene trabajo no vuelve a encontrarlo Ya la capacidad de ajuste, de ahorro de las familias no tiene, ya llegó un límite, ya no se puede más, digamos, ¿no? Entonces terminás optando, pagás las tarifas o te alimentás y bueno, y todo eso es lo que está pasando, ¿no? El presupuesto general de la Nación que ya está desactualizado, que nos tendrían que enviar claramente el acuerdo, el memorándum que tienen con el Fondo Monetario Internacional que todavía no sabemos qué es lo que está hablando el gobierno con el fondo Pero el mismo presupuesto con los mismos datos del gobierno indica que la economía argentina del 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2019 va a caer en un 2%, como mínimo, yo creo que finalmente va a ser más y que el 2% del PBI, que el Producto Bruto per Cápita va a caer en un 6% del PBI Por lo tanto, hay que decirlo con claridad, después de 4 años de gestión de Macri, con los números de Macri con los números del gobierno, la Argentina va a ser una Argentina más pobre y más desigual O sea que si alguien quiere decir que los 4 años de Macri son 4 años perdidos para la economía argentina es claramente así, ¿no? La economía retrocedió Ya hablamos de la actualidad provincial, decía con Kiko Pero le quería preguntar a Rossi, porque cuando ustedes eran gobierno, hace muy poco uno tenía el bombardeo de la que íbamos rumbo a hacer Venezuela Parecía que era una Venezuela que todo el tiempo estaba por llegar Ahora no estamos en una Venezuela Bueno, ahora los indicadores son claros Somos el segundo país debajo con la tasa de inflación de América Latina Primero está Venezuela, después está la Argentina ¿Por qué se llegó a esto? Porque aplicaron un plan económico absolutamente equivocado En una mezcla perversa de intencionalidad e ineficacia El recorrido es muy simple Ellos cuando asumen el gobierno dicen así que iban a terminar con el mal llamado CEPO En realidad eran las regulaciones que persistían sobre el mercado cambiario Sacan las regulaciones, se les dispara el tipo de cambio por primera vez Aumentan ya ahí la tasa de interés Pero además le aumenta la demanda de dólares Entonces como le aumenta la demanda de dólares y no tenían los dólares Tienen que ir a acordar con los fondos buitres Van a acordar con los fondos buitres en un acuerdo lesivo para el conjunto de la sociedad argentina Pero, lo hacen rápido, pero eso les abre el regreso de la Argentina al mercado de capitales A los fondos de inversión internacional Y empiezan una escalada irresponsable de endeudamiento que termina en enero de este año En enero de este año es la última vez que a la Argentina le prestaron 9 mil millones de dólares 9 mil millones de dólares Cuando el que era en ese momento el Messi de la finanza, Caputo Le dicen en Wall Street, no le prestamos más Y de hecho desde ese momento hasta ahora Ni el Estado Nacional, ni los estados provinciales, ni las empresas Lograron endeudamiento externo en emitir bonos que los hayan podido colocar ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Cuando ya no tienen más acceso al mercado financiero internacional Empiezan a buscar el acuerdo con el fondo A mi criterio cuando en marzo viene Lagarde Y que se reúnen en la Casa Valdío de Duhovne a almorzar Ahí lo que hicieron fue planificar el regreso al Fondo Monetario Internacional ¿Qué hace el fondo en estos casos? Actúa como gendarme El fondo te dice, bueno, yo te presto, pero vos tenés que pagar Tenés que orientar la economía para que la economía pague Le pague la deuda a los que te prestaron antes que yo Y entonces ahí enfocan la economía Un ajuste de 600 mil millones de pesos ¿Qué significa el ajuste de 600 mil millones de pesos? El ajuste de 600 mil millones de pesos significa que 600 mil millones de pesos Que iba a poner el Estado en la economía argentina No los va a poner Y los va a poner para el pago de los intereses de deuda Y los vencimientos de capital que pudiesen existir Y eso se traslada en modo de recesión económica al conjunto de la sociedad ¿Y recesión económica qué significa? Significa menos puestos de trabajo, pérdida del poder adquisitivo, el salario Y bueno, y todos los ajustes que van a venir Que están claramente marcados en el presupuesto Entonces esto es Pero la realidad es que cada vez que gobierna la derecha en la Argentina Cada vez que gobierna el liberalismo Siempre la misma historia Siempre salimos peor de lo que entramos Al ciclo liberal de la economía Y siempre el mismo discurso Todos nosotros cuando empezamos, cuando estudiamos historia Que hay una frase que quedó grabada de Al-Zogaray de la década del 60 Que decía que hay que pasar el invierno Entonces siempre es esfuerzo porque en algún momento va a llegar El menemimbo te decía, estamos mal pero vamos bien Y ahora, Bichetti, ¿te acuerdas al principio del gobierno? El segundo semestre, al final del túnel, la lucecita Bueno, todo siempre es exactamente así Así que la verdad es que vamos a tener un escenario muy complicado Vuelvo a decir, dicho por ellos La Argentina cuando se vaya a Macri va a estar más pobre Y los argentinos más empobrecidos y con mayor desigualdad Y además con un nivel de endeudamiento del 100% del PBI Más o menos ese va a ser el nivel de endeudamiento que tiene la economía argentina Entonces bueno, la realidad es que a esta altura Es decir, han fracasado, tenían intencionalidad El resultado para el pueblo argentino es... Es ese, está concreto Es absolutamente desastroso Yo creo que han logrado algo Que siempre la derecha y los conservadores en la Argentina buscaron Acuérdense, las corporaciones económicas siempre decían Que el problema argentino era la falta de competitividad Y que para eso lo que necesitábamos era Que se baje el costo salarial, entre comillas Y lo han bajado Pasamos de ser el país en América De la región Que junto con Chile teníamos el país más alto salario en dólares A ser uno de los países que más bajos salarios en dólares Tiene hoy la Argentina Bueno, entonces esto es lo que genera la devaluación La devaluación que es, es un aumento de precios De precios relativos Donde hay uno que queda más abajo Que es el salario Entonces todo sale más caro Las tarifas salen más caras Ir al supermercado salen más caras Pero el salario queda más abajo Y va a salir mal ¿Por qué va a salir mal? Porque, como dije recién El ajuste es el modo de recesión económica La recesión económica significa que va a haber menos actividad económica El Estado va a recaudar menos Va a tener más déficit Entonces van a ir por más ajustes Entonces de nunca terminar Claramente este es el escenario que están Este es el escenario que están llevando adelante Fracasó un acuerdo con el FMI A los dos meses de haberlo firmado Tuvieron que ir por otro acuerdo Pidiendo un waiver Todavía no está acordado Porque esta es otra de las cosas, digamos Estamos sin saber Si el Fondo Monetario Internacional Va a acordar en la totalidad de los directores Lo que Lagarde dice que charló con el presidente Macri La señora de la cual nos tenemos que enamorar Yo ya estoy haciendo el curso Diputado Busato ¿Cómo repercute todo esto en la provincia de Santa Fe? Me parece que en algunos puntos está la clara Sobre todo en el cordón industrial Sobre todo en el sector PyME Me parece que ha habido muestras claras En todos estos últimos años Sobre todo a la hora del pago de los servicios Pero sigue haciéndome ella el modelo No, yo creo que las consecuencias de Santa Fe son terribles Desde diciembre del 2015 a mayo de este año Se habían cerrado 2.726 empresas En toda la geografía provincial De las cuales ¿Cerrado 2.700? Sí, sí, sí Hay 2.726 empresas menos De que el gobierno Macri en la provincia de Santa Fe De las cuales 390 son además Empresas que se dedican a la industria manufacturera Eso dejó en la calle Solo en el rubro industrial 5.200 personas 5.200 familias Que quedaron sin trabajo Y desde mayo De este año A julio de este mismo año Tenemos registrados Según el propio INDEC Y el Ministerio de Trabajo de la provincia 7.991 trabajadores registrados menos Y 781 empresas menos todavía La realidad es que la provincia de Santa Fe Está inmersa en una enorme crisis En donde está crujiendo la economía Producto básicamente De que no vivimos en una isla Además no estamos hablando de pequeñas empresas todas General Motors General Motors 1.400 trabajadores suspendidos Basali echó 188 en enero del 2016 No volvió a tomarlos Arcin Digo, ha convertido a Fray Luis Beltrán En la capital nacional del despido Una ciudad de 13.000 habitantes Tiene más de 500 familias Que han perdido el laburo Entre fabricaciones militares y Arcin Yo digo esto para que también nos ubiquemos Lo que contaba Agustín El trabajador promedio en la Argentina Si uno suma todos los promedios De los trabajadores registrados De los salarios Aumentó 96% Desde que gobierna Macri La leche 227% El combustible 207% Los medicamentos En algunos casos En el caso mío Que yo tomo el debo tiroxina 340% aumentó Yo no me la puedo pagar Le quiero preguntar a un jubilado Si lo puede hacer No, claramente no La luz 325% Vuelvo a repetir Salario el 96% Invivible la sociedad argentina Que está pergeñando Macri Y la verdad es que hay que decir Las cosas como son Los números concretos Son los que hablan por la realidad Cuando nosotros gobernamos Con aciertos y con errores Pusimos la economía en un lugar Y Macri la ha puesto en otro Nosotros, con nosotros Con mil pesos Te comprabas 420 litros en asta Hoy 269 Con nosotros Si querías ir a comprar Podías comprar 100 dólares Hoy podés comprar 25 Entonces En todas las comparaciones La realidad Mata el discurso Y supera el debate Y me parece que eso Es lo que a Macri De alguna u otra manera Le está costando revertir Independientemente Las operaciones de prensa Que hacen permanentemente Ahora Con este panorama Que estamos hablando De la Argentina Que dejaron más Versus la Argentina de Macri Es inevitable Estar hablando De alianzas Para lo que se viene Porque a ver Es inevitable También pensar En lo que se viene Yo no creo Que tanta gente Esté pensando En la continuidad de esto De este modelo Me refiero ¿Cómo se imagina Rosy? ¿Cómo te imaginas vos Candidato a la gobernación? ¿Vas por renovar la banca? Yo estoy tratando De que unidad ciudadana En primer lugar Tenga una expresión propia En las propias internas Del peronismo Me parece que la elección Que hizo Agustín El año pasado Y que hizo el peronismo En su conjunto A nosotros nos abrió Una enorme expectativa En primer lugar De recuperar la provincia Para gobernarla Pensando fundamentalmente En dos o tres cosas Que yo creo Que los santafesinos Están necesitando Un gobierno que trabaje En serio Por la problemática De la inseguridad Un gobierno que trabaje En serio Por el posicionamiento Entre el Estado Básicamente interviniendo En la economía Y una provincia Que tenga Dos o tres cosas solucionadas Tarifas diferenciales Obras de infraestructura Pensando en la producción Y valor agregado Y el Estado presente Cada vez que hay Una situación De tensión social Eso en la provincia De Santa Fe Hoy no existe En ese contexto Nosotros estamos construyendo Desde unidad ciudadana Un sector que me parece Que he tenido Durante los últimos Ocho o nueve años En la provincia de Santa Fe Y mucho mérito Tiene que ver Que me acompaña En la concreción Un espacio político Con mucha carga ideológica Pero también Con mucha competitividad electoral Y me parece Que el genoma Del peronismo Ha mutado después De Néstor y Cristina Claramente A ser un peronismo Que defiende claramente Los sectores trabajadores Que piensa En la alianza productiva Entre trabajadores Y empresarios Y que fundamentalmente Ha vuelto a poner Al Estado En un lugar En donde la economía Claramente tiene que estar Al servicio del Estado Y ahí al pueblo No al revés Como suele suceder Con los gobiernos liberales En eso estoy tratando De construir Una expresión Que permita Que con otros compañeros Y compañeras Tengamos una Una unidad ciudadana Competitiva Y ahí ya he dicho En varios lugares Y lo sigo afirmando Que estoy trabajando Para tratar de ser Precandidato a gobernador Porque creo que también Hay que producir Un salto Generacional Y poner también A muchos dirigentes Intermedios En los primeros planos Así que en eso Le agradezco siempre A Agustín Y a Cristina Y a Néstor Que nos han abierto las puertas Y nos han permitido Protagonizar la política Y en el ámbito nacional De lo que decía Gusato Agustín Que se puede decir En cuanto a la formación De cuadros A la formación De precandidaturas O de candidatos A la cultura Nosotros lo que tenemos Que Lo que tiene que hacer La oposición Es tratar de construir Una gran Una gran coalición Opositora En lo más amplia posible Yo creo que este Es el El mayor desafío Hoy el 70% De los argentinos Son críticos a Mac Ese 70% De los argentinos Nadie puede decir Que sean todos Peronistas Que son todos Kirchneristas Y hay que Construir Hay que tratar De construir Pero son críticos Con todos Esos argentinos Lo que tenemos Hoy es un gran Acuerdo En el desacuerdo Nadie quiere Que siga más Macri El desafío nuestro Como dirigente Es tratar de que Podamos convertir Ese acuerdo En el desacuerdo En un acuerdo Hacia el futuro Para eso hay que Construir una propuesta Bueno a mi criterio La propuesta Tiene que ser Lo más amplia posible Lo más generosa posible Tienen que Que estar Los distintos Partidos políticos Opositores El movimiento obrero En todas sus variantes El movimiento de mujeres Las organizaciones sociales Los sectores empresarios Ligados al consumo Y ligados al mercado interno Las organizaciones juveniles Bueno todo eso Tiene que ser El gran frente político Que enfrente A este gobierno Aspiro que eso Termine teniendo Una única expresión Electoral Porque la realidad Es que La única estrategia Que hoy tiene el gobierno Desde el punto de vista Electoral Es dividir a la oposición Porque la única forma Que el gobierno Pueda ser reelecto Es con un escenario De una oposición Dividida En donde Ningún sector de la oposición Llega al 30% Y el macrismo Llegue al 40% Que está muy lejos Lejos hoy Pero tratando de forzar Una polarización Llega al 40% Y poder ganar En primera vuelta Lo que intenta hacer Ese camino Lo que intenta hacer Ese camino Así que nosotros Vamos a trabajar Para que Todos los opositores O la mayor cantidad De opositores Participe En este escenario Y si hay diferencias Entre los distintos Dirigentes políticos Que aspiran A conducir el proceso En la próxima etapa Bueno, están las PASO Para que las PASO Sean las que Las que diriman Respetuosamente Digamos Y utilizarlas virtuosamente Yo creo que este Tiene que ser El camino Pero hay que tratar De reenamorar Al pueblo argentino De construir Una nueva esperanza De construir Un nuevo sueño Porque si no Yo lo que veo Es que la gente Está triste Está escéptica En muchos casos Y hay que tratar De generar Un nuevo sueño Un nuevo sueño De que se puede gobernar De manera distinta Lo más perverso Que te dice Macri Es que De la única manera Que se puede gobernar Es como lo hacen ellos Lo único que te ofrecen Es inmolarte En el altar de la deuda Y del ajuste Y yo creo que nosotros Tenemos que Transmitirle a los argentinos Que se puede gobernar De una manera distinta Que lo que la Argentina Necesita No es más ajuste Sino que necesita Crecimiento económico Y que para eso El único camino Es más salario Más jubilación Y más pensión Entonces este es El camino que nosotros Necesitamos para llevar adelante Busato para cerrar Esta noche A las 20 En Villa Dora Es el tercer plenario De Unidad Ciudadana Esta noche a las 20 Con la presencia De Daniel Filmu Que está hoy Realizando un par de actividades En la ciudad El compañero Agustín Rossi Que además fue su cumpleaños ayer Así que vamos a cortar la torta De la noche Muy bien Y con la presencia También de algunos invitados Más sorpresas Viene la compañera también Delfina Rossi Muy bien La familia Rossi Casi en plenitud Vamos a palpitar también Obviamente Escuchando desde Villadora Los goles de Colón Esta noche Que va a superar claramente Al equipo de Rossi Más no podemos hacer Lo ponemos a Lux En el arco Más no podemos hacer No nos pidan más Ponemos a Lux En el arco Ahí está Muchísimas gracias A los dos De nada Los diputados Nacional Agustín Rossi Provincial Leandro Busato En nuestro living Dando su parecer Poniendo su análisis En relieve De lo que es La realidad Tanto desde la ciudad Desde la provincia De Santa Fe También de la nación Con obviamente Toda la carga ideológica Que ello implica En este tiempo De neoliberalismo Salvaje Claramente Desde este punto De lo que es